Estoy en mi ciudad, en un campo samamés, que era algo como... no podíamos ni soñarlo casi. Bueno, casi no, ni lo soñábamos, ¿no? Llenar samamés. Y entonces, eso, me lo quiero quitar un poco, quiero salir, tocar, tocar para mi gente, para Bilbao. Lo de las giras es un trabajo que no solamente es tocar y el músico, o sea, que incluye, implica tantísimas familias, tanta gente, que es maravilloso. Yo lo relaciono un poco como si fuéramos el circo, ¿sabes? Yo siempre digo, la conciliación en mi vida es importante, porque yo no quiero... desde hace tiempo, intento que cuando salimos de gira nos vamos todos. ¿Te llevas a tus hijos? Sí, bueno, los mayores son libres de... ¿Tienes uno de 24? Sí, 19, no, 20, perdona, y la niña de 7. Y entonces llevo, intento llevar a mi mujer y a mi niña, los mayores vienen cuando quieren, pero bueno, uno está la uni, el otro está el conservatorio, tienen cosas como muy... bueno, su vida. Las niñas para los aitas es la hostia. Y luego también, yo creo que es el momento en el que ha llegado, ¿sabes? Que yo estoy un poco más centrado, digamos. O sí, estás en una edad que quizás no siempre pones lo primero de la lista en el number one, no siempre estás tú. Eso es importante. La música se puede vivir de tus canciones, es muy difícil. Es una lotería, una suerte, no se sabe muy bien por qué alguien quiere escuchar tus canciones. Entre millones y millones de canciones que hay. Yo digo que no tengo plan de jubilación, pero tampoco me veo con 70 años haciendo giras de 100 conciertos, como ahora, ¿no? O de... o bueno... Pero administrando la energía, no hay cosa que más me llene que hacer canciones y tocar, o sea que no tengo otro plan.